Jajaja Aquí estoy con J.J. Barea, cuéntale J.J. ¿Cómo era que jugábamos allá en Mayagüez? Pero que J.J. no es muy alto, es como yo más o menos. Aquí está la pauta, la pauta. Dile J.J. ¿Cómo era el riveo mío? Nada que ver con deporte aquí. Nada que ver con deporte. Chico, yo te traigo aquí para que me des pauta y tú me estás tomando la pauta. Porque solo ahí quieren escucharlo. Pero en la Jeva sí te orienté, en la Jeva. Me ayudaste un poquito, me ayudaste un poquito. En la Jeva te ayudé, dije, él me llamaba y decía, cante el que hago. ¿Cómo tú decías? Cante el que hago. Y yo me orienté. Colabo, el ponki colabo, muérate.